Primero, de raíz me parece que la decisión no está pensada, claramente no está pensada que los sectores que mayor contribuyen al fortalecimiento de los sistemas inmunológicos, porque si estamos hablando de COVID, es enfrentar y contrarrestar este virus en áreas como la actividad física, regulada, protegida, cuidada, las actividades culturales, reguladas, protegidas y cuidadas, sea lo primero y lo único que se suspende nuevamente. Me parece que acá lo que no se está tomando en cuenta es la consideración o el efecto virus, sabemos que la vacuna no está y que nosotros, en nuestros ámbitos, tenemos las herramientas, justamente una vacuna de prevención, todo lo que tiene que ver con la salud preventiva, física y emocional, donde incluso nos garantizamos cada etapa, en cada día y cada turno, sumamente comprobado, porque lo ha comprobado la fiscalización, de higiene, de distanciamiento, de toma de temperaturas. Y sobre todo, que a las claras está, la evidencia está, que en los gimnasios y en la actividad física, al aire libre y adentro, bajo techo, no están los focos de contagio. Claro, eso te iba a preguntar, en realidad, ¿cómo vienen trabajando? Y si ha habido algún caso que ustedes conozcan, tal vez que venga desde el sector de gimnasios o de actividades deportivas al aire libre. No, todo lo contrario, porque aparte estamos indagando en esos casos de contagios conocidos y ninguno, pero ninguno, 0% que el destino sea a partir de los gimnasios. Claramente está, en las reuniones sociales, que hay una irresponsabilidad enorme de toda esa gente que se junta, incluso de los padres, de los jóvenes que se juntan, porque a nosotros como profes nos cuentan, sí, tuvimos una fiesta allá, salimos donde hay fiesta, entonces, ¿quién estuvieron? ¿Vos estuviste? No, no, bueno, vos te tomás 15 días y no venís al gimnasio. O sea que generamos esa responsabilidad. Por eso creo, como bien también nos han respondido la gente de la municipalidad, entendemos que esto viene de decisiones superiores. Sí, sí, hay un protocolo de provincia que implica en qué momento cambiar de fase o retroceder. Sí, sí, o retroceder, tal cual. Pero me parece que no entiendo dónde está la diferencia entre un restaurante o no quiero caer en ese espacio de quién sí y quién no, justamente. No tenemos que cerrar ninguno, para mí tiene que ser actividad libre, con distanciamiento, con cuidados, pero que genera muchísimo más riesgo un supermercado que un gimnasio o los clubes, los clubes que generan actividad preventiva para contrarrestar, hacerle frente al virus. Por eso me parece que está o muy tomado de los pelos o con una intencionalidad secundaria. ¿Qué les puede significar a ustedes el tener que cerrar los gimnasios? Desde lo económico, otra vez desde lo emocional, los alumnos, bueno, en todo sentido. Sí, y te voy respondiendo justamente en ese orden. En lo económico es volver a enfrentar una situación de la cual no nos habíamos podido acomodar post primer cierre, desde lo emocional, obviamente es un aspecto que nos condiciona porque vuelve a quedarse trunco el espacio, y desde la respuesta de los alumnos, que ellos nos decían ayer, por ejemplo, que por favor no cierren porque a mí me hace muy bien, hoy a la mañana también nos planteaban eso, es una necesidad que yo tengo porque más allá de fortalecer nuestros sistemas inmunológicos, no contribuimos o favorecemos a que no haya situaciones de estrés, siempre estoy diciendo lo mismo, enfermedades no transmisibles generadas por el estrés, y que lo plantean las actividades físicas. Yo pienso no solo en el gimnasio, que es un espacio directo que estoy ahora, pero pienso en los clubes, el carácter formativo y educativo que tiene, y de salud, que tengan que volver a cerrar, me parece que están equivocándose bastante en el tema de la decisión. ¿Han pedido, los alumnos te están planteando esto, digamos, la preocupación que tienen ante la posibilidad del cierre concreto de gimnasios? Sí, 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 los mismos alumnos están solicitando y nos dicen a nosotros, incluso por favor, defiendan la posibilidad de mantenerlo abierto. ¿Por qué? Porque hay casos concretos, por ejemplo, Bahía Blanca, Mar del Plata, con 40 casos diarios, el ente municipal de deportes está abierto, los gimnasios están abiertos, se puede pasar una fase 4 con flexibilización, pero permitiendo que las actividades que favorecen el estado de salud se mantengan abiertos. O sea, creo que en ese sentido, grandes ciudades con gran cantidad de casos están manteniendo sus espacios deportivos abiertos. Y eso creo que sí es un acierto y yo creo que hay que atender a esa cuestión.